Hola, bienvenidos a este vídeo. Bueno, lo primero presentarme, soy Maite Cáceres, actualmente trabajo con equipos bajo marcos ágiles y quería presentaros este curso de Management 3.0. Para este curso no hace falta experiencia, lo único que os recomiendo, pues cursos relacionados con ello que están en la plataforma de Open Webinars, como son estos que os indico en la diapositiva, es con fundamentos y buenas prácticas el curso online de metodologías ágiles. El curso tendrá tres secciones, una inicial donde hablaremos qué es el Management 3.0 y cómo surge. En la segunda profundizaremos sobre los seis principios del Management 3.0, que os enumero a continuación, pues energizar a las personas, mantenerlas activas y motivadas. También hablaremos y trabajaremos dinámicas para ello. Empoderar a las personas, igualmente comentaremos dinámicas para ello. Alinear restricciones, que consiste en establecer objetivos y metas. Desarrollar las competencias de las personas. Estructurar el crecimiento de la organización, cómo podemos estructurar ese crecimiento en base al Management 3.0 que nos propone. Y el área de mejorar todo, de trabajar siempre con el mindset de mejora continua. Finalmente también, bueno, pues os comentaré otras prácticas adicionales de Management 3.0. En la tercera sección hablaremos de la gestión del cambio. Nos vamos a convertir en agentes del cambio y os vamos a comentar qué nos propone Management 3.0 para afrontar una gestión del cambio. Hasta aquí este vídeo sobre Management 3.0. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre Management 3.0, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.